Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión, daremos respuesta a esta pregunta y otras relacionadas. ¿Cuál es la edad correcta para ser devoto de la Santa Muerte? Por medio de diversos mensajes, padres de familia me han preguntado si sus hijos menores de edad pueden ser devotos de la Santa Muerte. De igual manera, adolescentes que quieren ser devotos de la Santa preguntan si lo pueden ser. Ya que han escuchado o les han dicho que las personas menores de edad no pueden ser devotos de la Santa Muerte. Por supuesto que eso es totalmente falso. No importa la edad para ser devoto de la Santa Muerte. Puedes ser devoto de la Santa desde que tienes uso de razón a los 10, 20, 50 o 100 años. La Santa Muerte llega a nuestras vidas en el momento que más la necesitamos o a la edad que deseemos acercarnos a ella. La Santa Muerte no te rechazará por la edad ni por ninguna otra razón. La Santa Muerte no tomará en cuenta tu edad. Lo único que tomará en cuenta es tu fe, amor, devoción y agradecimiento que la busques de corazón y con un interés genuino y no por el solo interés de pedirle algo. ¿Es correcto hablarle a los hijos sobre la Santa Muerte? Por supuesto, si tienes hijos, puedes hablarles sobre la Santa Muerte, iniciarlos en el culto, explicándoles adecuadamente amarla, respetarla, para que no le tengan miedo, ni crean en mentiras que se dicen sobre ella. Para que sepan que la Santa Muerte los cuidará y protegerá. Enseñale a tus hijos a que confíen en la Santa Muerte, que busquen de la Santa Muerte sin dudas, sin temores, que no lo hagan por el interés de un favor, sino por un interés real en ella. Y sobre todo, no les impongas tu devoción a la Santa Muerte, ni a ningún otro santo, deidad o religión. Enseñales para que no le teman, para que la respeten, pero no les impongas nada. Cada persona, sin importar su edad, debe poder elegir en qué creer o en qué no creer. Si tu hijo o hijos no quieren ser devotos de la Santa, tampoco los obligues a ello, pero sí enséñales a respetar. Si mi hijo quiere tener un altar, a la Santa Muerte lo puede tener. Si ya tienes un altar y tu hijo quiere tener uno, puedes empezar por enseñarle a dejar ofrendas a la Santa Muerte en tu altar, a rezarle en tu altar. Enséñale a cuidar ese espacio sagrado, para que así él pueda tener el suyo. Recuerda que tener un altar es un compromiso y una gran responsabilidad. Primero enséñale a tu hijo con el ejemplo, y después, si así él lo quiere, ayúdale a poner su altar. Si tus padres no te dejan tener un altar, lo primero que tienes que hacer es obedecer las reglas y respetarlos. La Santa no quiere que te pelees con ellos o que les faltes al respeto por ser su devoto. Recuerda que no es obligatorio tener un altar o imagen de la Santa para ser su devoto. Lo único que necesitas para ser su devoto es rezarle, tenerle fe, amor, respeto. Además, te dejo un video al finalizar este en el que explico más a fondo qué puedes hacer si no te dejan tener un altar a la Santa Muerte. Gracias por ver este video. Deja tus preguntas en comentarios y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.